Tenía 28 años y estaba pasando por un momento muy difícil. Después de más de 4 años de estar en una relación seria con una persona que fue particularmente importante para mí, las cosas no pudieron funcionar por más tiempo. Viviendo ahora sola, pasaba la mayor parte del día en la cama, llorando. Esto se prolongó por meses. Durante este tiempo comenzaron a suceder cosas extrañas en mi departamento. Escuchaba ruidos por las noches, esas largas noches de vela, y en ocasiones podría jurar haber detectado el sonido de pasos en las áreas comunes como la sala y el comedor. Más allá de mis propios fantasmas, los que vivían en mi mente y eran producto de mis recuerdos, sentía que no estaba del todo sola. Eso que muchas personas dicen experimentar, de sentirse observada y o vigilada, a pesar de que en teoría no hay nadie. Fuese como fuese, mi tristeza y pesar eran tan grandes que, a pesar de notar estos fenómenos, les prestaba casi nula atención. El dolor que yo tenía dentro de mí era superior a cualquier miedo que esto pudiese generar. Entre mis primeros progresos fue el comenzar una búsqueda de empleo, ya que, como consecuencia de mi depresión, había perdido el que tenía. No me tomó mucho tiempo encontrar algo que me permitiera solventar mis gastos más básicos, por lo que mi rutina comenzó a cambiar ligeramente. Ahora me levantaba de la cama para ir a trabajar, y solo regresaba a esta una vez que volvía del trabajo. Lo que no sufrió cambios fue que siempre al volver a la soledad de mi departamento, me invadía una tristeza infinita. Una melancolía de todo aquello que pudo, pero no logró ser. Eso me partía el alma, e inexorablemente acababa volviendo a la cama a llorar y hundirme en mi tristeza. Siendo la cama mi lugar de estancia principal, me fue imposible no notar que un día, en el lugar del trabajo, había un puñado de dulces sobre esta. Esto era muy inquietante, pues yo vivía sola, y no había modo alguno de que alguien tuviera acceso a mi departamento, no al menos de una forma legal o normal. Llamé a la persona de seguridad del edificio, quien revisó mi hogar de arriba abajo y no encontró a nadie. Después de eso yo revisé rincón por rincón, pero no había señal de que alguien hubiese entrado. Esa noche no dormí debido a esto, y que igualmente no dormía bien por mi tristeza. Los siguientes días se volvieron más difíciles. El día inmediato siguiente a que aparecieran los dulces, me topé con algo nuevo en la cama una vez que volví del trabajo. En esta ocasión habían dejado una flor hecha con papel. Inquieta, revisé de nuevo el departamento y no encontré nada. Comencé a contemplar otro escenario, que había alguien que tenía llave de mi casa y que entraba a placer, lo cual me ponía de un nerviosismo extremo. Lo primero que hice el siguiente día fue pedir que cambiaran las chapas, previniendo que cualquiera con una llave pudiese usarla nuevamente. No fui a trabajar ese día, y una vez que todo quedó resuelto, decidí tomar un baño largo para relajarme. Al entrar en mi habitación, sobre la cama había una flor, una rosa, pero ahora era una flor verdadera. Comprendí, o comencé a contemplar, que no se trataba de algo normal, sino que había algo en el departamento que no era humano, y que por alguna razón me dejaba regalos. Comencé a lanzar insultos y groserías, diciéndole a lo que estuviese ahí que se largara, que no lo quería en mi casa, siguiendo esa vieja idea de que con insultos los espíritus se alejan. Al siguiente día fui a trabajar y la verdad es que no quería volver a casa. Sin remedio, tuve que hacerlo y volver. Sobre la cama, había un pedazo de papel con una cara triste dibujada en él. Esto me alteró muchísimo y me puse a llorar de la desesperación. Buscando una forma diferente de resolverlo, comencé a rezar y a pedirle a lo que sea que estuviese en mi casa que se fuera, que no me estaba ayudando ni me hacía sentir mejor, que al contrario, me estaba asustando y me estaba generando más sufrimiento. Al día siguiente, nuevamente continué con mi rutina, y al llegar a casa, con gran curiosidad y miedo, fui hacia mi recámara, para descubrir que no había nada en la cama. Era como si esta cosa, alma en pena, ángel, duende o lo que fuese, había respetado mis deseos. Lentamente fui recuperando la alegría y la confianza, al punto que pude superar esa etapa difícil. Mirando al pasado, es muy probable que no lo hubiese logrado, de no ser en parte por aquello que me dejaba regalos en la cama.